Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos que tal, bienvenidos al canal de verdad muchísimas gracias por estar por aquí vamos rumbo ya a los 700 de verdad muchísimas gracias y bueno me apetece hacer una no competitiva de héroes misteriosos lo que significa que me da igual quien salga, yo no sé que está pasando pero en este paso de batalla me quedan 49 días y ya voy por el nivel 64, no lo sé, creo que también porque me he comprado ciertas cosas, también lo de las historias creo que llevaba algo no lo sé seguro, vale, me habéis dicho también que aquí está, esta, chis, en serio bueno esta es la nueva skin de colaboración de nuestra querida diva en el monasterio de San Bali, héroes misteriosos, a ver que tal no lo sé como va a ser tengo, vale, soy Winston, aunque no lo parezca bueno me he puesto me he puesto la nueva skin, vale ahí está me he puesto esa skin y bueno y también me he puesto el gesto me gusta bastante 2, 1 porque lo ha puesto ahí el pilón vale el pilón ahí muy mal socorrito el pilón como se nota que no han tocado a a Hilari vale eh, eh, no, déjame salir, déjame salir déjame salir tío, de verdad, eh no puedo no puedo ¿dónde ha puesto el pilón? no, la Hilari es nueva el conflicto reinará en el futuro el conflicto reinará en el futuro vale tío eh, aquí la luz del sol me la he comió a ver cómo, qué ha pasado amigo que, 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 de verdad no por favor que no sé llevar a a nuestro querido hámster es que no lo sé llevar lo siento pero es que no lo sé llevar tío, venga venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, uno menos es que no lo sé hacer gente, lo siento no lo sé hacer venga 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 tío aquí peleándome color 2 support aquí peleándome color 2 venga venga venga, vamos a desarrollar nuestro auténtico yo venga, gente ¿por qué vas tan lento? ¿soy yo? o es que va muy lento no lo sé lo noto lento ¿dónde? ¿dónde? vale ven pa' acá un momento ¡ah! ¡socorrito! claro que está aquí delante se aguantó de verdad, ¿eh? no puedo ven pa' acá venga venga venga, venga ahí está uno menos va venga, venga arriba arriba que vas si es de mi equipo tío eso bastará tío me estoy volviendo loca no sé no sé ni de por dónde va venga, va si hacemos así le perjudicamos mira, 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 mira mira, mira vale tío, de verdad es que estoy segura que por aquí me van a venir alguno ven tío no he podido vas fuera vas fuera vas fuera a ver venga ahí ahí ven venga es que no me había dado cuenta yo de esto vale vale vamos vale vale ahí estamos no tiene por aquí detrás vale 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 ahí está ahí te quedas atrapada vale aquí por aquí por aquí por aquí ala menos mal ya está fuera vale vale opa ocho asesinatos en racha venga uff es que gente yo os lo digo soy mucho de de support por lo general todos los supports se me dan bien ok vale así que cuando he puesto esto vale vale a ti a ti vale ah bueno si es que he elegido me han salido varios a ver como sale a ver solamente me sale el primero ah mira eso no lo sabía yo ala 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 vale bueno pues gente esta es la la esta la diva que que es el nuevo pack bueno aquí tenéis también en la tienda sobre todo a la kiriko porque la merci es tal simplemente que la han puesto en un pack y si que me lo comentasteis en los comentarios que si nosotros tenemos a esta filtramos y ponemos por temporada 6 esta esta que es la la fucsia de hecho me la compré al final pero esta aquamarina la aquamarina esta que te cagas esta también pero claro esta no se puede todavía me lo pusisteis en los comentarios pero es que es cierto y esta preciosa me gusta mucho las skins de diva por lo general me gustan mucho ay disculpadme que estoy mal estoy tiempo grabando porque sabéis que estoy estoy también trabajando y llevo un horario que lo llevo un poco lioso a ver que tengo ah vale si ok que he conseguido este fíjate me gusta por los tonos lilas y aquí tenemos a diva vale pues gente vamos a dejar el vídeo por aquí ya tenemos hecho unos héroes misteriosos la verdad me gusta mucho y me gusta muchísimo este personaje este support es lo más no sé si lo tendrán que nerfear un poco si lo nerfean creo que debería de ser pero es que está fuertísimo creo que ahora es el personaje más fuerte que hay de overwatch mi opinión no lo sé la vuestra dejádmelo en los comentarios pero muchísimas gracias por suscribiros por comentar por todo el apoyo que me dais de verdad muchísimas gracias y ahora me despido chao chao